El país de la ciudad El secretario de Estado de los Estados Unidos, Alexander Hayes, partió hoy nuevamente para Buenos Aires con nuevas ideas que no fueron reveladas sobre cómo prevenir que la disputa entre la Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas escale hacia un enfrentamiento bélico, según dijo. El avión del secretario partió a las 8 y 31 de la mañana hora de los Estados Unidos desde la base Andrews de la Fuerza Aérea. Hayes, cuya diplomacia viajera se vio interrumpida el martes luego de recorrer 35.000 kilómetros y permanecer 52 horas sobre un avión, mantuvo una comunicación telefónica anoche con el canciller argentino Nicanor Costa Méndez. Los detalles de su plan no fueron revelados públicamente, pero Hayes, quien reanudó su misión con instrucciones del presidente Ronald Reagan, dijo. Cada gobierno da la bienvenida a nuestro papel y reconoce la importancia de preservar nuestra capacidad de continuarlo. En una escala técnica del avión en Caracas, en horas de la tarde, Hayes aseguró que los líderes de ambos países están dispuestos a trabajar por la paz. No se nos escapa la gravitación que tiene el regreso de Alexander Hay en el marco de la negociación diplomática. Es por eso que ya mismo hay un equipo de 60 minutos instalado en Ezeiza. María Larreta, buenas noches. ¿Hay alguna precisión acerca del horario de regreso de Hayes a Buenos Aires? No, Leonardo Chocron. Exactamente eso es lo que nos sorprende, porque hay muchas versiones sobre el exacto horario de llegada del secretario de Estado norteamericano. Lo que sí podemos observar es que se han montado muy fuertes dispositivos de seguridad en estos momentos. Ya hay una delegación de la Embajada de Estados Unidos aquí y han llegado también bastantes autoridades aeronáuticas argentinas. El periodismo internacional en estos momentos también se congrega muy cerca nuestro en esta área restringida, especial del aeropuerto internacional de Ezeiza. Y nadie realmente puede asegurarnos, Chocron, en qué momento exactamente va a llegar el secretario de Estado norteamericano, cosa que ya estableció el Departamento de Estado en Washington al no ofrecer información exacta y oficial sobre su horario de partida. Sí sabemos de su paso por Venezuela, sabemos que conversó largos minutos, más de lo previsto con el canciller Zambrano, pero tampoco hay información oficial exacta sobre su horario de partida de Venezuela. Por los aprestos que vemos aquí, podemos establecer, sí, que en cualquier momento llegará a la Argentina el general Heick. Chocron, seguimos aquí esperando novedades. En cualquier momento volvemos con ustedes. Claro que sí, María, queda ese equipo establecido en Ezeiza. Y bien, señores, podemos saber, podemos deducir, podemos presumir cuál fue el encuentro del secretario de Estado con el canciller Zambrano en Caracas, porque Venezuela muy seguramente le ha dicho hace instantes o hace horas apenas al secretario de Estado que está estudiando Venezuela la interrupción parcial o total de las relaciones con la Gran Bretaña como una de las alternativas que ofrece el artículo 8 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Esto es un apoyo concreto de los hermanos venezolanos a los argentinos en esta circunstancia. Pero este triángulo tiene que ver, este dramático triángulo de estas horas, tiene que ver con tres capitales de nuestro tiempo. Washington, Buenos Aires, Londres. Estuvimos en Washington inicialmente, estamos en Buenos Aires, claro. Vamos ya mismo a Londres. Queremos saber en qué clima el Parlamento Británico ratificó la política belicista de Margaret Thatcher. La Cámara de los Comunes reunida ayer en sesión extraordinaria dio mayoritariamente su apoyo al gobierno encabezado por la señora Margaret Thatcher para que continúe su gestión de la crisis de las Islas Malvinas. Los cuatro principales partidos, el conservador, el laborista, la socialdemocracia de reciente formación y el Partido Liberal aceptaron la propuesta de la primera ministra de recuperar las islas por la vía diplomática pero con un fuerte respaldo militar. Sin embargo, un sector del Partido Laborista encabezado por la ex ministra Judith Hart pidió la retirada de la flota que avanza hacia el Atlántico Sur y la suspensión del bloqueo marítimo. Al superar la prueba de su presentación ante la Cámara de los Comunes, después de soportar ácidas críticas, la señora Thatcher obtuvo un respiro político por lo menos hasta que Alexander Haig regrese a Londres. Esto ocurrirá posiblemente después que el secretario de Estado visite nuevamente Buenos Aires. Ante esta política belicista a la que se refería Gómez Fuentes, caben muchas preguntas, y entre ellas dos. ¿Por qué salió tamaña flota si los británicos dejaron abandonados a su suerte en Rhodesia a 200.000 compatriotas? En circunstancias, por cierto, que mucho peores. ¿Y por qué en 1963, cuando la embajada británica en Pekín fue asaltada y los diplomáticos de esa nacionalidad ultrajados, Gran Bretaña no rompió relaciones diplomáticas con China? Dos preguntas, entre muchas otras, que realmente y seguramente Gran Bretaña pronto tendrá que contestar. En el interín, vamos a ver qué está pasando en Cancillería. Por favor, podemos saber, Valenzuela, qué novedades hay y qué es lo que se está viviendo en esos instantes allí. Con muchísimo gusto, Nicolás Casanceu. Recién María Larreta expresaba que no había precisiones sobre el horario de llegada del señor secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig. Hay distintos funcionarios aquí de la embajada. Perdón, por favor, ¿podemos tener alguna precisión sobre el horario de llegada? ¿Van ustedes a recibir al secretario de Estado norteamericano? Así es, así es. ¿A qué hora llega, por favor? 22 y 25. ¿A qué hora estará aquí mañana? No sé. Eso lo decidirán después. Señores, lo dejamos partir. Gracias, nosotros seguimos desde aquí entonces, desde Cancillería están realizando los aprestos entonces para recibir mañana aquí en el Palacio San Martín al señor secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig. Les digo también que están los automóviles que van a recibir a dicho funcionario. Por el momento es todo. Les decimos que permanecemos en Cancillería para verificar y para lograr alguna otra información. Señores, gracias. Hasta luego ustedes. Gracias y María Larreta ya está enterada con todo el país, de manera que el móvil de Ezeiza sabe que a las 22.25 llega el secretario de Estado. El móvil queda en Ezeiza, María Larreta. Y señores, un importante grave comunicado de la Junta Militar que acaba de aparecer. La Junta Militar de la República Argentina hace saber a la Nación y a la comunidad internacional que en virtud de la arbitraria y desaprensiva decisión del gobierno británico, informada por la Embajada de Suiza en nuestro país, conforme a la cual desde el 12 de abril de 1982 a las 4 horas de Greenwich, se constituye una verdadera zona de agresión en aguas de navegación internacional, ha resuelto, nuestra Junta Militar, adoptar medidas de autodefensa. En la mencionada zona de agresión, conforme al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, por lo tanto, debe advertir que la navegación en el área mencionada se ha vuelto totalmente insegura debido a la existencia de material bélico en ella y por la misma razón los buques que tomen Puerto Soledad y las caletas de las islas deberán embarcar práctico para entrar. La Junta Militar Argentina responsabiliza al gobierno británico de las consecuencias de la crítica situación creada, producida en circunstancias en que una misión de los Estados Unidos, cuya intervención aceptara dicho gobierno, procura encontrar fórmulas de entendimiento. Junta Militar, señores, volvemos en cualquier instante. Nuestra Argentina hoy, opina Lorenzo Miguel, desde las Malvinas Argentinas, la normalidad y el trabajo en nuestras islas. Londres vía satélite, Francis Pym confirma decisiones de la corona inglesa. Amadeo Frugal y ministro de defensa, y un esclarecedor informe sobre el potencial argentino. Esto y más en 60 minutos, la hora de la verdad. Tal vez ya no hagan falta más muestras de las que de todas maneras siguen llegando a nuestra muestra de trabajo referidas a la solidaridad unánime del pueblo argentino con esta actitud histórica que estamos viviendo en estos momentos. Pero los cables siguen llegando desde Jujuy, empleados municipales que donan jornales para los soldados y para la situación en las Malvinas. En el Neuquén, una campaña con el fin de obtener donaciones para ofrecer a las fuerzas ubicadas en el Atlántico Sur. En Entre Ríos, las mujeres entrerrianas, la Asociación de Mujeres Entrerrianas solicitó el aporte de voluntarios tejedores, fíjense ustedes, para confeccionar bufandas, pasamontañas y guantes destinados a los soldados en el sur, como en algunos párrafos de nuestra historia. Pero vayamos a contemplar este momento a la luz de la opinión de un sindicalista que es el señor Lorenzo Miguel, con quien estuvimos hace pocas horas. Lorenzo Miguel, hay un tema asombroso que nos ha estallado en este otoño a los argentinos, se llama la recuperación de las Malvinas. Yo quisiera saber qué tipo de emociones siente un hombre que lleva tantos años en la historia contemporánea de los argentinos, mezclados siempre en cosas multitudinarias. ¿Qué siente Lorenzo Miguel? Bueno, la pregunta es oportuna, porque todos aquellos que nos consideramos argentinos y que el oficio que hemos buscado, que es como defender un salario, no podíamos estar ajenos a este hecho motivo, que a través de 149 años se hayan reconquistado definitivamente las Malvinas. Lo decimos así porque los trabajadores y las organizaciones gremiales argentinas no le quepa la menor duda que siempre hemos estado poseídos de esa argentinidad y más cuando el país nos convoca, como en estas circunstancias, no titubeamos un segundo, pero no es el hecho individual y particular de Lorenzo Miguel, sino es la espontaneidad de todos los trabajadores y de todos los argentinos que de una manera u otra hemos visto con agrado, con alegría, este hecho. Miguel, yo debo decirle que de todas las emociones que se suscitaban en uno cuando veía la plaza de mayo repleta de banderas argentinas, yo meditaba en los chicos, al fin le podemos dar a la juventud, a los chicos que llegan, un tema grande, ¿verdad? Bueno, es así, usted lo ha señalado, hemos estado presentes en todos los hechos históricos en la plaza mayo, porque todas las veces que se nos ha convocado, hemos estado presentes, hemos estado presentes porque consideramos que esa presencia ayudaba a los gobiernos o al gobierno para respaldar sus decisiones en bien del país. Pero en esta, este es un hecho también muy trascendental y muy particular, vuelvo a decir, porque es justamente reconquistar, es parte de la vida misma de los argentinos y de los que de una manera u otra, vuelvo a reiterar, hemos elegido este oficio como dirigentes. Entonces, nos embarga la emoción de que se haya posibilitado, de que hoy podamos decir que las Malvinas son nuestras y podemos decir de que vamos a extremar todos nuestros sacrificios para que en principio, y ese sería el deseo, de que se hiciera todo en paz, porque comprendemos a las madres, a las novias, a los hermanos, de aquellos que en este momento dignamente nos están defendiendo personalmente en las Malvinas. Por eso que así le hablamos como hombre de calle, como hombre de barrio, estamos emocionados por el hecho en sí, el hecho histórico. Por eso que alguien muchas veces ha tratado de confundir lo que venimos sosteniendo y peleando. Nosotros partimos de algo que en su oportunidad las fuerzas, hermanos, nos dieron el ser. Y hemos, no nos hemos equivocado. No nos hemos equivocado porque yo tengo que mencionarlo, un hombre que existió y que fue de las Fuerzas Armadas, que fue el general Juan Domingo Perón. Entonces, hemos aprendido a querer a la institución de las Fuerzas Armadas. Por eso que usted habrá visto que no titubeó un solo trabajador de estar presente en Plaza Mayo. Por eso que, dado que usted me está dando esta oportunidad para expresarme, yo creo que todo dignifica. Y esto que se ha realizado, nos toca muy de cerca. Y por eso que el movimiento obrero organizado. Usted termina de conocer ya una resolución de sus cuerpos orgánicos, que vamos a ir a todas las partes del mundo para hacer conocer la realidad de la Argentina, lo que pensamos los trabajadores, lo que piensa el pueblo, para que no se confunda. Lorenzo Miguel, Dios quiera que esta unidad nacional que nos ha estallado entre las manos, podamos mantenerla y que definitivamente los argentinos hagamos la Argentina soñada. Gracias, Lorenzo Miguel. Muchas gracias a usted de haber tenido esta delicadeza de haber venido acá a la Casa de los Trabajadores. Te lo agradezco, gracias. El diario Jornal do Comercio de Ríos señaló hoy que Gran Bretaña había intentado comprometer al Brasil en el conflicto por las Islas Malvinas, ya que proyectaba abastecer su flota en puertos brasileños. Sin embargo, no encontró en las autoridades brasileñas un estado de ánimo favorable. María Larreta, desde nuestro móvil N6A, ¿cuál es, si tenés la información, el estado de ánimo que encontró el canciller Heick en Venezuela? Y, señores, tenemos una evidente dificultad que ustedes saben perfectamente comprender en la comunicación con ATC Ezeiza, que seguramente habremos de restablecer en instantes. De manera, pues, que lo que corresponde es continuar con el discurrir de esta edición de 60 Minutos. ¿Saben ustedes que un político es el responsable del Ministerio de Defensa? ¿Saben ustedes que el doctor Amadeo Frugoli ocupa esa cartera? Pues bien, ¿cuál es el lugar que naturalmente pretende ocupar en estas horas el doctor Frugoli, el centro de la tormenta, nuestras Malvinas? Nosotros estuvimos con él esta tarde a poco de partir. Efectivamente, es así. Salimos mañana muy temprano. El propósito del viaje está relacionado con temas vinculados al área de la cartera de defensa y también para tomar contacto con el señor gobernador, con las autoridades militares, soldados e incluso con habitantes de las Islas Malvinas. Esto último nos resulta particularmente importante remarcar, porque nosotros hemos tomado imágenes allí y también declaraciones de los malvinenses que se mostraron bastante reacios en un primer momento y era lógico, no esperábamos encontrar otra cosa. ¿Se nos ocurre que se están estrechando los lazos de hermandad más aceleradamente que lo que ellos podrían haber supuesto? Mire, no tengo ninguna duda de que a medida que transcurra el tiempo y que nos vean actuar a los argentinos, se van a ir acercando y van a comprender que nuestra disposición de ánimo y la manera como estamos nosotros actuando es absolutamente incomparablemente mejor al trato que hasta ahora han recibido. Nosotros argumentamos un montón de cosas que tienen que ver con el derecho jurídico internacional defendiendo nuestras Islas Malvinas, aludimos a la geografía, aludimos a la historia. Pero además de todo eso, hay un elemento muy concreto. Fíjese usted, viajó hace poco el general Senyang, viajaron funcionarios del Ministerio de Economía, usted ministro de Defensa, nos imaginamos bastante improbable que pudiera viajar cualquier funcionario de Gran Bretaña a 12.800 kilómetros de distancia con tanta fluidez, ¿no? Lo cierto es que estas islas estaban prácticamente olvidadas por el gobierno inglés. Han venido a advertir su existencia ahora cuando nosotros hemos ejercido un legítimo derecho reintegrandolas al patrimonio territorial de la República. Les reitero lo que les dije, creo que el tiempo, sin ninguna duda, va a ir acercándolos mucho más a los argentinos porque nosotros desde ya les hemos asegurado la plena vigencia de todos los derechos y garantías que consagra nuestra Constitución y esta situación es inédita en las islas. Y en el campo económico y financiero y administrativo se están tomando medidas que evidencian una seria preocupación por mejorar la situación de vida de todos los habitantes de las islas. Solucionado el desperfecto técnico, vamos ahora sí a nuestro móvil de Seiza. Con esa información, María, sobre la reacción de los venezolanos ante la visita de Heik, por favor. Exactamente, Nicolás. El canciller Zambrano lo dejó muy claro anoche, eso lo vimos en 60 minutos, cuando dijo que Venezuela estaba completamente solidaria y adhería a la posición argentina de la recuperación de las islas Malvinas, a lo cual Heik le agregó que estaba completamente convencido que los dos gobiernos, argentino y británico, hacían los máximos esfuerzos por continuar en conversaciones pacíficas. También se sabe que Venezuela suspendería la compra de 24 aviones Hawk que había encargado a Gran Bretaña. Esos son los detalles, los pocos detalles que se supo luego de la conversación de Alexander Heik con el canciller Zambrano en Venezuela. Y debemos hacer una aclaración. Hemos escuchado sigilosos comentarios, porque la palabra hoy aquí es sigilo, y lo podemos comprender perfectamente bien, dado la importancia de la llegada aquí de General Heik. Sigilosos comentarios, decíamos, de funcionarios de Cancillería que decían el horario en que ellos creían o aseguraban que llegaba aquí el general. Nosotros podemos asegurar, y aquí todo nos hace creer que es así, que el general Heik llega en cualquier momento. Lo vemos en los aprestos que se realizan. Está toda la prensa internacional en este momento llegando apuradamente, seguramente con algún otro tipo de información sobre el horario de su llegada. Y también vemos a los funcionarios de la Fuerza Aérea Argentina, e insistimos, de la Embajada Norteamericana, que ya están preparando todo como para una inminente llegada. Ya ha sido colocado aquí nuevamente el micrófono, por el cual esperamos, todos los que estamos aquí, el general Heik se va a dirigir a nosotros y a ustedes, por supuesto, aunque sea brevemente. Es todo lo que podemos decirles por ahora. Insisto, el ambiente aquí ya es tenso, ya están todas las cámaras de fotografía y de televisión de muchos medios de comunicación del mundo, no solamente argentinos, prestos para registrar en cualquier momento, lo insistimos, la llegada de Heik. Nosotros, Leonardo Yocron, estamos aquí, en cualquier momento volvemos a ustedes. Por supuesto que sí, vamos a estar conectando con Ezeiza. A la luz de esta expectativa no podemos hacer otra cosa, por supuesto. Atención con esta declaración, ya que estamos hablando de aspectos diplomáticos de la cuestión. El titular de la Asociación Argentina de Derecho Internacional dijo lo siguiente, el doctor Ernesto Rey Cano. La Argentina no ha provocado incidente alguno que pudiera justificar las intimidaciones provenientes de otra parte en el litigio, de manera que se puede pedir la aplicación del TIAR. Pero a su vez, el embajador argentino ante la OEA, Raúl Quijano, dijo esto otro. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, se va a convocar cuando sea realmente imprescindible. Dos declaraciones que se complementan y que actualizan el tema. Volvemos enseguida. Y señores, el nuevo canciller de la Gran Bretaña, Francis Pinn, ha hecho declaraciones en estas horas que enriquecen de alguna manera la visión que podemos tener de toda la situación en la que estamos comprometidos para siempre. Así que vamos a compartir ya esas declaraciones del canciller británico. El nuevo secretario de Asuntos Exteriores británico, Francis Pinn, afirmó que Gran Bretaña quiere una solución pacífica del conflicto de las Islas Malvinas, pero advirtió que si esto no es posible, la primera ministra Margaret Thatcher realizará su cometido por la fuerza. La señora Thatcher dijo al Parlamento de su país que nosotros, los gobernantes ingleses, buscamos y seguiremos buscando una solución diplomática, pero que, nuestra diplomacia agregó, se apoya en la fuerza y estamos decididos a utilizar esa fuerza si fuere necesario. Francis Pinn sustituyó en la cancillería británica a Lord Carrington, aquel que renunciara al cargo después que el 2 de abril último, la Argentina recuperara a las Malvinas en una exitosa operación. El ministro recordó que las instancias de su gobierno son la vía diplomática, la presión económica y la fuerza como tercera alternativa. Sin embargo, no aludió a la fuerte oposición interna que está enfrentando el gobierno de la señora Margaret Thatcher. Y ya que este señor, el señor Pinn, antes de ser canciller, había sido ministro de Defensa, y ya que la situación fluctúa entre la diplomacia y las armas, atendamos todo el contexto. Un detalle que se suma a las múltiples informaciones que les hemos suministrado. Algo que dijo el director de la Federación de las Industrias del Estado de San Pablo, en Brasil. La industria brasileña está en perfectas condiciones de exportar armas y equipos militares a la República Argentina. Un detalle. Dos noticias más provenientes de las Malvinas. El general José Antonio Vaquero, jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino, permaneció allí 14 horas. Al mismo tiempo que el Banco Nación disponía la apertura de una entidad crediticia en las islas. Más noticias, pero directamente ya desde el archipiélago con Norman Powell. Gracias. Con toda normalidad continúan desarrollándose las actividades en esta ciudad capital de las Islas Malvinas. Desde un comunicado, la Gobernación Militar informó a la población que el abastecimiento de productos a las islas es totalmente normal. Y que en caso de escasez, que algunos artículos de primera necesidad serán traídos por vía aérea desde el territorio continental argentino. Altos oficiales del Ejército Argentino efectuaron durante la presente jornada una visita de inspección. La delegación estuvo encabezada por el general José Antonio Vaquero, jefe del Estado Mayor General del Ejército y compuesta por los titulares de personal, inteligencia, operaciones y de logística del comando de jefe del Ejército. Además del comandante del ciento cuerpo del Ejército y del jefe del Estado Mayor del Teatro de Operaciones de la Atlántico-Jobre. Otra parte, digamos que tras la visita efectuada ayer por parte del funcionario del Ministerio de Economía de la Nación, se anunció que en breve será instalada en la isla una sucursal del Banco de la Nación Argentina. Se indicó además en medios oficiales, en materia económica en las islas, se trabaja con la filosofía de respetar procedimientos y hábitos locales con el propósito de que se mantenga la normalidad del funcionamiento del que hace el económico local. Un gran y valioso apoyo se ha brindado por Radio Aficionados Argentinos en este movimiento trascendente de la historia de nuestro país. Así lo señaló el jefe de la gestión Radio Aficionados de la Secretaría de Comunicaciones, Lúcio Mancini, en conversación con este cronista. Al respecto, indicó que recién se ven y se fueron a un ejercicio del índice de la cinta. Desde la cinta se encuentran las respuestas y hubo que tomar medidas para evitar la congestión en el tráfico de emisiones. La ley ha sido una jornada de tiempo variable en las Islas Malvinas con momentos de buen tiempo y otros medidas y fuertes riesgos en forma alternativa. Y eso es todo por el momento desde la isla Malvinas. Les informó Norman Powell. Gracias Norman, y en tanto escuchamos tu comunicado, mirábamos con todo el país esas imágenes de nuestras Malvinas con el corazón desgarrado. Es por retener para siempre ese paisaje en nuestro país al que pertenecen, que estamos dispuestos a pelear todos los argentinos. Miren por ejemplo lo que está haciendo ya mismo la gente en Catamarca. Efectivamente, Gómez Fuente les habla Alberto Avellaneda desde Canal 3 de Catamarca, repetidora de Canal 7 de Santiago del Estero, para acercarles tres aspectos que hacen al modo en cómo Catamarca trabaja y vive junto a todo el país en esta situación histórica para los argentinos. Bueno, el Radio Club Catamarca ha puesto todo su potencial tecnológico y humano a disposición de las autoridades militares. Para ello el ofrecimiento ha sido de trasladar equipos, operadores, y todo lo que sea necesario para el efecto, hasta el lugar de los sucesos, o sea hasta Isla Malvinas, o bien hasta lugares del sur argentino donde fuera necesario. Ahora, los equipos son de HF, o sea de largo alcance, y bien de BHF, de un alcance más reducido. Son los que... ¿Qué actividades está realizando en estos momentos el Radio Club Catamarca? Bueno, el Radio Club Catamarca integra la subcomisión de comunicaciones formada acá por estos problemas, y junto con otras instituciones que también integran esta subcomisión, se mantienen en contacto permanente con Isla Malvinas, con Puerto Rivero, trayendo información de gente que está en el lugar para los familiares que se pueden encontrar en esta capital o en el interior de la provincia. La Comisión de Finanzas está trabajando en la colocación de bonos que hoy a las 19 horas van a ser lanzados ya al público. Con ese dinero pensamos contribuir, ya sea en la compra de equipo o de víveres, colaborando en esta cruzada patriótica, en pro y en beneficio de las Fuerzas Armadas, y en especial de aquellas tropas que se encuentran en las Islas Malvinas. ¿El precio de los bonos? El precio de los bonos han sido fijados de 10.000, 50.000, 100.000, 500.000 y 1.000.000 de pesos. Tenemos pensado entonces formar ese Banco Central de Sangre, y la convocatoria que se hizo en los diarios les informa al pueblo que no es la intención solamente citarlos para que donen sangre, sino para que se presenten a fin de que se los conozca y se los anote en una ficha especial que usted ya la estuvo viendo y que se refiere a un pequeño historial, pero bastante completo, referido a distintos aspectos en los cuales nosotros podemos aprovechar o no la sangre que él quiere donar. Esto ha sido todo desde Canal 3 de Catamarca, repetidora de Canal 7 de Santiago del Estero. Adelante María Larreta en Buenos Aires. Bien, persiste esa pequeña dificultad técnica, se escucha muy leve el sonido desde Ezeiza, vamos a conectar en instantes. Antes había una versión que señalaba que el Ministro de Economía tenía la intención de aplicar medidas de economía de guerra y dejar de lado el plan económico en vigencia. Fue consultado el doctor Aleman a este respecto. Versión absolutamente falsa. Palabras textuales del Ministro de Economía. Volvemos enseguida, señoras y señores. General Ramón Camps y una evaluación militar sobre el momento actual. Desde Río Gallegos, masivas donaciones para nuestros soldados. El Canciller Costa Méndez y sus respuestas al periodismo. Esto y más en 60 Minutos, la Hora de la Verdad. Para el almirante Harry Train, el comandante en jefe de la flota de los Estados Unidos en el Atlántico y el jefe del segmento naval de la OTAN, de la NATO, la superioridad numérica que pueden tener los ingleses se pierde a lo largo del extenso recorrido que tienen que hacer, de los 13.000 kilómetros que hay de Londres a las Malvinas. Pero esa es una opinión, aunque autorizada, extranjera. Vamos a una opinión autorizada nacional. El general Camps evalúa esa misma situación militar. Yo vivo preocupado en estas horas, vivimos todos los argentinos preocupados por la presencia de submarinos en el Atlántico Sur. ¿Cuántos submarinos hay? ¿De qué naciones? Mire, aparentemente los submarinos, aparentemente los submarinos que estarían navegando por el sur podrían ser ingleses. Pero también podrían ser submarinos de la Unión Soviética. No tenemos que descartar la posibilidad de que estén navegando barcos de otra nacionalidad, incluso de Estados Unidos. El Pentágono acaba de decir horas atrás que efectivamente hay submarinos rusos. Bueno, y no nos tiene que sorprender que haya submarinos rusos porque este es un conflicto que si bien es focal, es entre dos países como Argentina e Inglaterra... Puede llegar a desestabilizar al mundo. Pero perfectamente, no solamente puede ser un problema que va a desestabilizar al sector occidental, sino que puede desestabilizar al mundo. Y usted no tiene que olvidarse en este tema que hay un aspecto que tiene que jugarse en política internacional. En política internacional nosotros tenemos intereses, como Inglaterra tiene intereses. Es decir, los intereses son permanentes de los países. Los que son circunstanciales, los que son transitorios, son los amigos. Eso lo dice Israel. Efectivamente lo dice Israel y es un estadista inglés, un escritor inglés, que ha hablado específicamente sobre el tema. Quiero hacer una pregunta frontal, General Camps. Usted es, esto es público notorio, un militar, profunda filosóficamente no marxista. ¿No le preocupa la presencia y la eventual colaboración que pudieran darnos los submarinos soviéticos? Creo que como occidental y como cristiano, tengo que tener en cuenta que le estamos brindando y le hemos brindado a Estados Unidos todas las posibilidades para demostrar que debe actuar y que quiere actuar en esta circunstancia. Pero si Estados Unidos no consigue ser la cabeza del mundo occidental... Bueno, yo le dije ayer sobre el problema de que no nos acorralen. Porque tenemos que tener en cuenta que los intereses de la Argentina son permanentes y tenemos que defenderlos. Y tenemos que defenderlos a toda costa. Y es bueno recordar ese cuento del paisano, porque a esa situación nos pueden llevar. Yo no soy marxista, no soy partidario del marxismo, ni lo seré nunca. Pero tengamos en claro que mientras no vulnera nuestra seguridad interna, mientras no afecta la seguridad interna de la Argentina, bueno, si tengo que recurrir al apoyo de la Unión Soviética, y tendremos que recurrirlo. ¿Acaso Estados Unidos mismo y la misma Inglaterra no se aliaron en la Segunda Guerra Mundial con la Unión Soviética? ¿Entonces la Unión Soviética no era tan marxista como ahora? ¿O ha cambiado acaso las circunstancias? Y pregunto, ¿Estados Unidos no tiene buenas relaciones y ha restablecido las relaciones con China comunista y de alguna manera tiene una suerte de alianza? ¿Y alguien se asusta por eso? ¿O alguien se preocupa por eso? ¿Hay alguien que dice por ahí que asociarse con la Unión Soviética es renegar de principio? Señores, no es renegar de principio. Es ser argentinos y defenderlo argentino. Y en esto tenemos que tener una firme convicción y una firme decisión. Reitero, no nos acorralen. Porque si nos acorralan, nos van a obligar a actuar y vamos a tener que actuar. Y estamos decididos a hacerlo. Por mi parte, no tengo ningún inconveniente en defender de la mejor forma posible, de la mejor manera, a mi Argentina, a nuestra Argentina, para que los 28 millones de argentinos no se sientan defraudados en esta circunstancia. En esta circunstancia estamos jugando el ser o no ser de la Nación. Señores, demoledor, argumento, demoledor a argumentación, la que un General de la Nación, el General Camps, le propone al país sobre un tema de los tantos que vienen transcurriendo en estos días abigarrados que nos tocan vivir. Señores del General Camps, vamos a otra personalidad del país, a nuestro Canciller, que hace un rato nomás, sostenía todo esto. Adelante con ese documento referido a las declaraciones del doctor Costa Méndez. Ustedes son comprensivos. Ustedes se tiran el lance, como se dice, y yo contesto con lo como debo. Es decir, la reserva de la negociación diplomática impide anticipar los puntos sobre los cuales se van a discutir ni las posiciones de las partes. Señor Canciller, en el terreno de las hipótesis, suponiendo que las ideas que traiga el General Hay sean convenientes para la Argentina, quizá convenientes para ambas partes, ¿podrían quedar deterioradas las relaciones? ¿Podrían quedar lesionadas las relaciones en el futuro entre Gran Bretaña y Argentina? Yo creo que las relaciones entre Gran Bretaña y la Argentina van a quedar lesionadas por algún tiempo, porque la reacción de la Gran Bretaña ha sido tan absurda, tan desproporcionada, tan sin fundamento alguno. Fíjese usted, la Gran Bretaña, que no se ha movido casi por ninguna causa después de la guerra, se mueve ahora, mueve toda su flota para restaurar la administración colonial británica en una isla que queda a 12.000 millas de Londres y a 300 de la Argentina, que Gran Bretaña sabe que es Argentina, y sólo para ocuparse de 1.200 personas de las que nunca se ocupó en los 30 años últimos, de las que tuvo que ocuparse, y con todo agrado la Argentina, cuando Londres nada daba a esa gente, la Argentina le dio avión, le dio transporte, le dio petróleo, le dio gas, le dio alimentos, le dio la posibilidad de una vida digna. Gran Bretaña le da un pasaporte que le permite entrar una vez cada dos años en su territorio, y una moneda que sólo es conocida en la isla. ¿Le parece a usted que tiene sentido el avance de esa flota para restaurar una administración colonial? Esto parece realmente el primer capítulo de una novela de ciencia ficción. Señor, hablando de ese tema, señor Canciller, hablando de ese tema, la señora Thatcher ayer habló sobre la opinión de los kelpers, de los malvinenses, por primera vez. Ellos seguramente están viendo cómo somos los argentinos, están teniendo la oportunidad de conocernos más de cerca. ¿Usted qué piensa acerca de esa afirmación de ella, de consultar, de hacer un plebiscito entre la gente de las Malvinas? Yo no pienso nada sobre la señora Thatcher, o mejor dicho, lo que pienso no lo podría decir quizás públicamente. Pero en todo caso, lo que sí le puedo decir es que si los señores kelpers, así llamados, toman contacto con la Argentina más frecuente y ven lo que es la vida argentina, seguramente van a tener una abrumadora mayoría a favor de vivir con la Argentina. Denos el tiempo de demostrarles quiénes somos y cómo somos y tengan la seguridad que así será. Aspectos bélicos considerados por el general Camp, aspectos diplomáticos contemplados por nuestro canciller, el doctor Costa Méndez, hay aspectos económicos también. A la posición asumida por la Comunidad Económica Europea, lógicamente, nuestro país responde. Una reacción concreta del Ministro de Obras y Servicios Públicos en conferencia de prensa. Un importante anuncio formuló el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Ingeniero Sergio Martini, durante una rueda de prensa. Fue convocado hoy en la sede de esa cartera. El funcionario informó que tres de los consorcios que se presentaron a la licitación para la construcción del gasoducto paralelo San Jerónimo, en Santa Fe, General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, fueron excluidos de la precalificación que realiza Gas del Estado. Martini dijo que se trata de los consorcios de empresas de Francia, Holanda e Italia. La decisión se adoptó como réplica a las medidas adoptadas por la Comunidad Económica Europea contra la Argentina a raíz del conflicto por las Islas Malvinas. Gran Bretaña trata de acorralar a la Argentina militarmente y la Europa continental económicamente. ¿Se da cuenta la vieja Europa del daño que le va a causar a Occidente con eso? ¿O está embarcada en una actitud definitivamente y definitivamente suicida? Ya volvemos. Ya saben ustedes que al concluir esta emisión de 60 Minutos regresa a la programación de Argentina Televisora a color un clásico del periodismo esto es Tiempo Nuevo naturalmente con la conducción de Bernardo Neusta naturalmente con la inclusión del doctor Mariano Grondona Neusta ya se encuentra con sus invitados de esta noche en otro de los estudios de Argentina Televisora Colón en el estudio 5 ya mismo los saludamos en nombre de todo el país hola Bernardo hola ¿cómo estás? Jorge Fuente gracias por el llamado realmente con cierta nostalgia con cierta cierto temor que da la responsabilidad y con dos invitados y con Mariano Grondona y dos invitados que en una noche muy delicada tendrá mucho que decir a pesar de que en la diplomacia el silencio es oro el doctor Costa Méndez que apenas termine la grabación va a partir hacia Seiza en busca del secretario de Estado norteamericano el general Hay y el doctor Roberto Aleman con quien vamos a hablar tal vez si puede ser un ministro para una economía de guerra pero eso lo dejamos para después claro que sí pero es el momento creo yo la ansiedad legítima de cualquier argentino así lo indica que le hagamos una sola preguntita a Costa Méndez ¿puede ser? pero cómo no estás autorizado señor Canciller por favor definame con una frase la situación que nos preocupa tal cual usted la ve en estos momentos antes de este reencuentro con el secretario de Estado de la Unión ¿cómo están las cosas en una frase? Canciller si esto fuera posible continúa la negociación y mientras continúe la negociación hay esperanza de paz y de arreglo pacífico y honorable le deseamos toda la suerte del mundo Canciller bien señores lo dicho gracias Bernardo luego a las 22 al concluir 60 minutos un clásico del periodismo en una hora muy especial hasta tiene un resonar extraño y augurar el título de ese clásico tiempo nuevo al concluir 60 minutos hablábamos recién de las consecuencias posibles de que se acorrale a la Argentina mañana partirá con destino la República Popular de China una delegación económica de nuestro país para asistir a la segunda reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Económica y Comercial Argentino China pero los argentinos podemos defendernos bien solos además si lo hacemos de la misma manera en que se está haciendo en muchos puntos del país y que nosotros ilustramos a diario aquí en 60 minutos un ejemplo vamos ahora a Río Gallegos gracias Nicolás trasladados trasladados a esta ciudad en los últimos días asimismo distintos predios fueron evacuados para afectarlos a uso militar tal el caso de la sociedad rural donde se encuentran instalados efectivos de ejército provenientes de unidades con asiento en el norte del país también se reinició el intenso puente aéreo que en la víspera se viera interrumpido por la obstrucción de la pista de aterrizaje del puerto de las Islas Malvinas debido a un desperfecto registrado en una máquina que cumplía vuelos entre esta estación aérea y Comodoro Rivadavia los elementos transportados desde Río Gallegos consisten esencialmente en comestibles y medicamentos según lo indicado por un vocero militar un comunicado emitido por la undécima brigada de infantería mecanizada con asiento en esta ciudad destaca estrictas disposiciones en cuanto a la operación de equipos radiales de banda lateral y BLU un estricto control se cumple además en todas las localidades santacruceñas en lo que hace al abastecimiento de productos alimenticios de primera necesidad dispuesta por la Junta Provincial de Defensa Civil por su parte la Junta Municipal homónima dispuso para mañana un nuevo ejercicio de oscurecimiento en esta capital y la jefa comunal de Río Gallegos doctora Ángela Jerónima Zureda mantuvo una reunión con titulares de las bocas de expendio de combustibles a efectos de evaluar el abastecimiento local y el orden de prioridades a establecer en esta situación de emergencia tampoco se registraron alteraciones en los pasos fronterizos con Chile y las expulsiones observadas desde Río Gallegos en los últimos días responden a disposiciones de la Dirección Nacional de Migraciones por el incumplimiento de trámites pertinentes ante ese organismo sin guardar ningún tipo de relación con el diferendo existente entre nuestro país y Gran Bretaña es todo por el momento desde Río Gallegos a través de Canal 9 y especialmente para 60 Minutos les informó Camilo José Alves adelante Leonardo de Chocron desde Buenos Aires por favor muchas gracias Alves recién nuestro colega mencionaba Chile y frente a coyunturas trascendentes de la historia muchas son las especulaciones que pudieran parecer lógicas desde Chile se decía que en la frontera con Bolivia había movilización de tropas fue consultado el ministro de defensa chileno versión absolutamente desmentida atención María la red en Ezeiza por favor novedades así ya hay varias Chocron se reduce minuto a minuto nuestro espacio de operatividad por la enorme afluencia de periodismo porque la cita es aquí ante la inminente llegada del secretario de Estado de los Estados Unidos Alexander Haig hemos visto a nuestra izquierda se encuentra toda la comitiva de la embajada norteamericana que ya está en la pista especial del aeropuerto internacional de Ezeiza esperando por la llegada del avión que insistimos es inminente hemos visto al embajador Harry Schloderman de pie en la pista y también funcionarios de Cancillería y de Fuerza Aérea podemos decir que los preparativos son podríamos agregar inusuales hay varios camiones que por ejemplo poseen escalerillas por donde seguramente se acerquen al avión cuando este llegue están probando nuevamente los micrófonos con lo cual pensamos que no solamente vamos a ver al Canciller norteamericano sino que también lo vamos a escuchar la prensa internacional ya ha preparado todos sus elementos estamos aquí nosotros desde hace bastante tiempo también preparados porque pensamos que en cualquier momento escuchamos el sonar de las turbinas del avión que trae al Canciller Haig en su shuttle diplomacy esto vendría a ser como lo explican en Estados Unidos diplomacia itinerante antes de partir de Venezuela Haig dijo que traía nuevas tratativas para discutir aquí con el gobierno argentino la expectativa podemos decir así es enorme en este lugar del aeropuerto internacional de Ezeiza señores ustedes en estudios por favor gracias María ese móvil continúa allí hasta que llegue el secretario de Estado que será naturalmente bienvenido atención señores la flota de mar argentina dejó el apostadero naval de Puerto Belgrano navega como nave insignia al portaaviones independencia y no se obtuvo información oficial sobre su destino nos vamos señores hasta cualquier momento o en tal caso hasta mañana a las 9 de la noche cuando llegue en el país la hora de la verdad hasta entonces a las 9 de la noche